Así es, Dani. Sabés que soy un gran militante de la educación sexual integral, de la ESI, algo que generó muchas polémicas. Sí, generando polémicas realmente, para mí, cuestiones marginales. De hecho, durante la pandemia, durante la parte más cruda de la pandemia, durante la cuarentena, durante la suspensión de clases, planteamos acá varias veces la preocupación de que los primeros resultados de los primeros años de la aplicación de la educación sexual integral mostraban que servía también para detectar casos de abusos intrafamiliares, de abusos extrafamiliares, y que todo eso eran chicos en situación de peligro que no sabíamos si estaban en peligro o no porque no había control presencial de los docentes. Bueno, ahora la cosa empieza a cambiar, obviamente, se volvió la presencialidad en las clases y se viene un festival de cortos. Un festival de cortos sobre educación sexual integral, hecho por los propios chicos. Exactamente, y para eso tenemos una comunicación con Leticia Loss. Leticia es coordinadora pedagógica de la Dirección de Educación Médica y además de licenciada en Educación de Políticas Públicas. Hola, Leticia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nicolás y Daniel, te saludamos. Hola, Nicolás, Dani, ¿cómo andan? Bien, se vienen, se vienen ya los cortos. Pensar que hace unos meses atrás hablábamos de la propuesta, de lo que se estaba armando. Bueno, llegó el momento. Sí, se terminaron de filmar los cortos. En esta semana hicimos como el encuentro final. Invitamos, más allá de que esto haya sido una invitación de la Dirección de Educación Media, en donde desde la Dirección General de Escuelas, esta gestión estatal, esto está coordinado también. Invitamos a la Dirección de Técnica para que se sumen las escuelas técnicas porque, como decían recién, era importante ponerle la voz de los pibes en lo que estaban viviendo, en lo que estaban sintiendo, en lo que querían transmitir y que no habían tenido la posibilidad hasta este momento. Vamos a ver unos fragmentitos, seguramente, de uno de los cortos, muy chiquitito. La verdad es que es muy emocionante ver cómo ellos hicieron todo el proceso, ¿no? De filmación, de pensar la idea, de salir, qué era lo que querían transmitir. Bueno, esto es muy interesante. Es muy interesante porque es la voz de los pibes. Leticia, sin spoilear, ¿no? O sea, no vamos a contar los finales de los cortos, ni mucho menos. Dentro de lo que vos pudiste ver, ¿con qué realidad te encontraste? Me encontré con una realidad que, en realidad, nos encontramos porque todos lo trabajamos en equipo, ¿no? Trabajamos con el equipo pedagógico de la DEM, y trabajamos con la Gerencia de Operativa del Currículum, desde el Planeamiento, que nos va a hacer, desde la Coordinación ESI, la ficha pedagógica para colgar estos materiales que terminen en el contenedor digital de la Ciudad de Buenos Aires, y que puedan ser disparadores del trabajo de material ESI para pibes, hecho por pibes. Esta era la consigna general. Lo que nos encontramos era que las temáticas abordadas eran de violencia de género, por lo general. Eso te da una pauta, o sea, calculo que es un poco fuerte, ¿no? Lo que estamos escuchando. Calculo que, generalmente, hablan sobre las cosas que, si eso es lo que más les preocupó, es porque debe ser lo que más vivieron también. ¿Al cual? Porque eso que decíamos al principio, que la educación sexual integral sirvió al principio para detectar si había casos de abusos, si ahora te plantean cuestiones de violencia de género, uno, bueno, compara automáticamente con las denuncias y el aumento de denuncias de violencia de género que hubo durante la cuarentena, y se encuentra con un panorama un tanto sombrío. Sí, y también uno de los otros disparadores que podemos llegar a atender es la necesidad de mostrar la diferencia o la diversidad de género, ¿no? Estos chicos y chicas trans, que muchas veces lo hemos hablado en otros momentos acá en el canal, en el programa, que viven su transición en la escuela. Exacto, claro. Sí, sí, sí. Y no la han tenido a la escuela. Y además, qué bueno, que a través de una manera creativa pueden hablar de los temas realmente que les interesa. No, pero vos fijate la clave que plantea Leticia, ¿no? Que si vos durante un año y medio no tenés clases, y tenés, ponele, 14, 15 años, y si estás haciendo tu transición, de golpe tus compañeros se encuentran con otra persona. Me imagino que debe haber costado mucho reintegrarse la aceptación, el impacto. O sea, no fue algo paulatino del día a día, sino un día estuvimos de una forma, un año y medio después aparece la transformación en otro estadio. Sí, esos quienes han podido, ¿no? Esas chicas y esos chicos han podido vivirlo, porque muchas veces en sus casas no son atendidos, no son escuchados, no son reconocidos en esta transición de género, ¿no? O sea, es multicausal todo esto y es muy delicado de atender, pero me parece que algo para rescatar es que en la escuela es donde se vive la transición, ¿sí? Y los chicos en sus casas muchas veces no pueden vivirlo y lo viven en la escuela. Vamos a poder ver, perdón, ¿vamos a poder ver los cortos o los que no...? Eso quería preguntar, claro, ¿dónde podemos verlos, Leticia? Bien, ahí ahora, esta semana los vamos a subir al canal de YouTube de la página del sitio web del Equipo Pedagógico de la DEM, que es una... los vamos a invitar, recién estábamos hablando con la producción, vamos a fin de noviembre, vamos a mostrar estos cortos. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Autores, el canal de YouTube se llama Equipo Pedagógico de la DEM. Bien. Festival de Corto Ceci. Perfecto. Qué bueno, ahí vamos a poder verlos, realmente tenemos muchas ganas, ¿sí? Porque venimos hablando ya de hace tanto tiempo. ¿Cómo? Sí, los vamos a invitar para que vengan, para que puedan hacer entrevistas a los chicos y a las chicas, con tiempo, quizás hacer algún móvil. Estamos pensando en el Centro Cultural Recoleta o en la Usina del Arte, en donde vamos a poder mostrarlos y todos vamos a poder ver el material que hicieron los chicos y las chicas. Y será un placer realmente, Leticia, como siempre, cada una de las charlas que tenemos con vos. Te deseamos una hermosa tarde, muchas gracias por estar con nosotros. Que estés bien. Gracias, muchas gracias. Gracias. Usted, gracias.